Más de los carnavales de Bellavista que precisamente este fin de semana tienen su última jornada. Las imágenes corresponden a la presentación de Sangre Negra, el tema elegido por la comparsa Anaí en la edición 2019 de los carnavales. A través de cinco bloques estratégicamente armados, se representa la influencia africana en los ritmos musicales de América Latina. Están presentes los esclavos y su tierra natal, África. Las penurias y maltratos de sus viajes a América. Su condición paupérrima en el nuevo continente, su destino final. ¡Gracias! ¡Eso es warriors! ¡Vamos! 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 A pesar de todas las condiciones en su contra, no pudieron aniquilar su alma, sus danzas, sus ritmos, su espíritu y su mucho menos música. Grupo Apertura. Basista Florencio Vincenzo. Brice Convento. Cante Minómaros. Lourdes Godoy, O'Hiedo. Milagros Paredes. Grupo Piratas. Es aquí donde Anaí 2019 presenta a sus estrellas de sangre negra. Sus grandes exponentes contagiando su alegría, brillo y música.